En este video te voy a contar la historia de un triángulo amoroso, el cual terminó de una de las formas más macabras que he visto. El caso de la Guardia Urbana de Barcelona ha llamado tanto la atención de los medios en los últimos tiempos, porque es una historia en la cual todos los implicados son policías, personas que forman parte de quienes supuestamente rigen el orden en la sociedad. Sin embargo, las actividades de Rosa Peral y todas las aventuras que tenía con sus múltiples amantes hizo que en la policía nunca se parara de hablar de ella. Pero esas conversaciones pasarían de ser pequeños chismes a estar en las planas de todos los periódicos del país, luego de que en una mañana la policía se encontrara con el terrible hallazgo del cuerpo calcinado de uno de sus amantes. Y para conocer todo lo que gira en torno a esta historia sin necesidad de verte un documental de Netflix de 7 horas, quédate en este video, el cual sin más dilación empieza ahora. Todo empieza un 4 de mayo del año 2017. Ese día a horas de la mañana, un ciclista que se encontraba cerca del pantano de Foix a las afueras de Barcelona, España, hizo un hallazgo inusual. Y es que a lo lejos vio lo que parecía ser un automóvil completamente quemado. Y por su aspecto era difícil decir cuánto tiempo llevaba ahí. Al ciclista le pareció raro que el automóvil estuviera quemado, ya que en esa zona se suena encontrar carros abandonados, pero no quemados. Y este parecía no haber sido reportado por nadie. Viendo esto, el ciclista de inmediato reportó lo visto a las autoridades, quienes irían rápidamente intuyendo que podría tratarse de algo relacionado con el comercio de drogas. Pues este lugar es conocido por ser un sitio bastante transcurrido por matones y traficantes de sustancias ilícitas para hacer su trabajo. Cosa que hacía que todos se preguntaran, ¿qué hace ese vehículo quemado en medio de la nada? Al llegar al lugar del hallazgo, las autoridades iniciaron una investigación para identificar al propietario del vehículo. Y tras echarle un ojo, se pensaba que el incidente iba a quedar solo en la pérdida del auto. Pero cuando estaban por irse, los oficiales decidieron abrir la maletera del vehículo, la cual se encontraba completamente chamuscada, al igual que todo el auto. Y ahí se encontraron con la terrible sorpresa de que en esta parte del vehículo había algo que parecían ser restos humanos. La identificación de esta escena del crimen iba a ser un reto, ya que solo quedaban remanentes de lo que parecía ser una tibia y un fémur. Todo lo demás estaba completamente carbonizado. Por esto mismo, los investigadores tenían muy poca fe en que con esta poca evidencia identificar quién era la víctima. Sin embargo, dentro de lo poco que encontraron, había una pieza clave, y nunca mejor dicho. Ya que, ¿conoces esos tornillos que se le implantan a las personas cuando se fracturan uno o varios huesos? Pues encontraron una pieza de esas en los restos de la víctima, la cual venía con un número de serie que rápidamente sería investigado en la clínica en donde se realizó el implante, a lo que seguidamente consultaron los datos pertenecientes a este número de serie, y tras seguir el camino que las pistas encontradas iban dejando, los agentes llegaron a la conclusión de que estos restos eran de un miembro de la Guardia Urbana de Barcelona llamado Pedro Rodríguez. Sin embargo, aún no se atrevían a confirmar la causa de muerte del mismo. Ni siquiera estaban al 100% seguros de que Pedro estaba muerto, pues la información que había hasta ese momento no era suficiente, y no habían pasado ni siquiera 24 horas de haberse hecho el hallazgo. Además, nadie sabía cuánto tiempo había pasado desde que se había encendido ese auto en llamas. Lo único que se sabía es que alguien más lo había hecho y que por ende esto había sido un asesinato. Con todas estas incógnitas en mente, las autoridades decidieron contactar a Pedro por todos los medios posibles, y las alarmas se encendieron cuando éste no daba señales de vida por ningún lado. Viendo esto, la policía decidió contactar a otra persona que conocían muy bien la cual podría dar una respuesta sobre el paradero de Pedro, y esa era su pareja Rosa Peral, una mujer quien también formaba parte del cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona. Como la investigación para este momento no estaba siendo tan seria, la policía decidió contactar a Rosa mediante una llamada telefónica para preguntarle acerca del paradero de Pedro, esperando que ella diera una respuesta común y sensata. Sin embargo, a esto la mujer respondió que no tenía ni idea de dónde podría estar su pareja, y a eso le sumó que lo último que supo de Pedro es que tras una discusión, él, estando enojado con ella, decidió irse de la casa en moto, y por el tono de voz de la mujer, dejaba saber así entre líneas que poco le preocupaba saber sobre el paradero de su pareja. A lo que ante esta actitud, fuera de lo común, Rosa es citada urgentemente para que los investigadores puedan conversar con ella en persona, y así comunicarle que tienen la sospecha de que los restos de Pedro Rodríguez podrían haberse encontrado calcinados en el maletero de un auto abandonado. Tras enterarse de lo ocurrido, lejos de mostrar conmoción o desesperación como suele suceder en este tipo de casos, Rosa respondió que era muy tarde y que ella estaba a cargo de dos niñas pequeñas, y que no las podía dejar solas en casa, añadiendo desinteresadamente que se acercaría a conversar a la mañana del día siguiente. Esta respuesta provocó cierto descontento en los agentes que se hallaban inmersos en la investigación, ya que como ven, en solo 24 horas, lograron avanzar un montón, y el que Rosa, alguien que formaba parte de la Guardia Urbana, les diera ese tipo de respuesta, les pareció muy raro. Al día siguiente, Rosa por fin se anima a hablar enfrente de las autoridades, y en eso, así de la nada, comenta que su ex marido Rubén Carbo podría tener algo que ver con este incidente. Quien dicho sea, de paso es otro miembro de la Guardia Urbana de Barcelona, añadiendo que entre él y Pedro había cierta rivalidad, además de que él había estado luchando con ella recientemente por la custodia de sus hijas, por lo que al escuchar esto, la atención de las autoridades ahora se desvió hacia Rubén, quien convenientemente vivía cerca del lugar de donde se encontraron los restos carbonizados de Pedro. Y no solo eso, además, el teléfono móvil de Pedro se encontraba cerca de donde vivía Rubén, por lo que ahora este era el primer y principal sospechoso del caso. No obstante, tras investigar a Rubén, las autoridades se dieron cuenta de que sus coartadas no coincidían con los hechos, pues a las horas del posible crimen, él se encontraba trabajando, evidencia respaldada por sus mismos compañeros, además de que él siempre fichaba cada vez que se iba a trabajar. Sin embargo, los investigadores seguían sin estar seguros de cuándo, cómo murió Pedro. Tampoco se había una tercera persona involucrada en el caso, así que no podían bajar la guardia, pero lo que sí quedaba claro es que Rosa sabía algo más. Podía ser que ella no hubiese planeado la muerte de Pedro, pero su respuesta así de la nada, acusando a Rubén, no dejaba contento a nadie. Y a todo esto, el mismo Rubén mencionó que Rosa tenía varios amantes, en especial un tal Albert López, otro miembro más de la guardia urbana. Y lo raro de esto es que Rosa hasta ese momento no había dicho ni una palabra sobre Albert, un hombre con un historial turbulento del cual sí es más creíble verlo como un posible culpable si lo comparas con Rubén. Así que ante esta sospecha, los investigadores contactan a Albert con el objetivo de contrastar su versión de los hechos con la de Rosa. Y así es como llegan a la conclusión de que ambas versiones no coinciden, ya que Rosa por su lado dijo que en la supuesta noche de los hechos, esta solamente vio a Albert para tomarse algo y Albert dijo que nada más le dio un aventón en su auto. Así que la policía terminó por determinar que al menos uno de ellos dos estaba mintiendo. Ante este nuevo giro, los agentes decidieron poner más empeño en investigar a Albert y a Rosa, examinando cuidadosamente las coartadas que ambos proporcionaron, además de revisar dónde y con quién estaban durante ese periodo. Un trabajo excelente de la policía hizo que tanto Rosa como Albert se encontraran acorralados ante tantas preguntas que hicieron que declararan varias discordancias, haciendo que sobre todo Rosa perdiera todo tipo de credibilidad, de manera que entre más se adentraban en su vida, más sospechosa se veía. Y para saber por qué se puede decir esto, primero debemos adentrarnos en su pasado. Rosa Peral nació en el año 1981 en Barcelona, España. Sobre su vida temprana se sabe muy poco, pero sin embargo en el documental de Netflix que protagoniza llamado Las Cintas de Rosa Peral, se le muestra como una niña muy alegre y sonriente, además querida por su familia. A sus 16 años, Rosa comenzó a trabajar como camarera en una discoteca. Ella era conocida por ser una de las mejores trabajadoras de este local, pues era joven, tenía un gran carisma y belleza, que inevitablemente llamó la atención de Rubén, quien sería correspondido por Rosa. Y así, poco después, comenzaron una relación que pensaban que iba a ser inseparable. Estaban muy enamorados, de manera que decidieron casarse en el año 2003, aunque irónicamente, no todo sería color rosa en esta relación, pues con el tiempo, a Rosa le comenzaría a dar la urgencia de tener romances a escondidas con otros hombres, como escape a la famosa monotonía. De todo esto, Rubén no tenía la más mínima idea de los semejantes cuernos que le estaban poniendo. En el año 2007, Rosa completó su formación como policía, y poco después empezó a trabajar en la Guardia Urbana de Barcelona, donde conoció a Óscar Soás, quien por ese entonces tenía un rango superior al de Rosa. Y bueno, no hace falta explicar mucho para hablar sobre lo que vino a continuación, ya saben, ahí cruce de miraditas y de la nada, estos dos empezaron a tener una rutina de encuentros íntimos casuales, dentro de las instalaciones aquí de la Guardia Urbana, los cuales rápidamente hicieron que esto se volviera un ambiente muy tóxico, ya que estos dos comenzaron a enamorarse, pero a la vez sabían que no podían estar juntos, ya que Rosa estaba casada, por lo que ambos discutían todo el tiempo, se celaban y solían mentirse el uno al otro. Sin embargo, ya muchos conocen cómo son algunas personas con esto, y es que estas relaciones les son como una droga, por los altos y bajos que tienen. Ya sabes, el típico, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos, además de que ellos tenían la costumbre de grabarse y tomarse fotos, haciendo sus cosas para añadirle más picante al asunto. Una de las peleas más comunes de este dúo venían por parte de Oscar, quien le pedía a Rosa, por el amor de Dios, que dejara a su esposo Rubén, a lo que ella le daba largas, dejándole saber entre líneas que no lo iba a hacer, así que tras las constantes amenazas, Rosa decidió cortar todo a contacto con Oscar. Ante este final tan abrupto a la aventura, Oscar despechado optó por hacer un acto muy cobarde, y este fue rotar el pack, ya saben a lo que me refiero, y este contenido era nada más y nada menos que una foto de Rosa cantándole al micrófono. Ante el morbo, esta foto sería reenviada una y otra vez entre todos los compañeros de trabajo de Oscar y Rosa, incluyendo a esos que pertenecían a diferentes comisarías de la ciudad, y a partir de esa situación, Rosa pasaría a ser conocida como la chica de la foto. Y sí, como te lo podrás imaginar, Rosa aún se encontraba casada con Rubén por este tiempo, el cual inevitablemente se enteró de toda esta situación, y lo siento, pero espero no ser el único, el cual quiere saber cómo él se enteró de esto, ya que, no sé, capaz vio la foto, y la vio y dijo, oye, ¿ella es mi mujer? O sea, ahí está mi mujer, pero ese no es mi invito. A pesar de todo este bochorno público, Rubén decidió perdonar a su esposa. No obstante, a pesar de su decisión, ambos comenzaron a distanciarse emocionalmente, y con respecto a Oscar, lo único que pudo hacer Rosa fue ponerle una denuncia por haberla expuesto de esa manera, y de haber dañado su reputación. Sin embargo, este juicio nunca procedió por supuesta falta de evidencias, cosa que es bastante lamentable, ya que pese a que hay una grabación de Oscar confesando que él tomó la foto, su defensa en el juicio aseguró que, como en la foto no se le ve la cara a él, sino solo su miembro, como se puede comprobar que es el culpable. Y hasta el día de hoy, este hombre sigue siendo un jefe de la Guardia Urbana. Después de lo ocurrido, Rosa fue reubicada en una nueva comisaría, y alguno podría pensar que ahora éstas iba a dejar de aventuras, pero no, ahora es que éstas estaban por comenzar, ya que en este nuevo puesto de trabajo, es en donde Rosa conoce a su nuevo compañero de patrulla, Albert López, un policía con un carácter agresivo, y con varios antecedentes por violencia. Pero por más de que Rosa tenía cierto interés en él, y hasta llegaron a tener un romance breve, ella decidió no darle mucha cuerda, ya que le parecía mejor estar con otro compañero de trabajo, que también se encontraba en esta comisaría, y este era Pedro Rodríguez. Pedro era un hombre de origen humilde, quien había crecido en un barrio conflictivo de Barcelona, y había tenido una infancia difícil. Él era conocido por ser alguien responsable y amante del trabajo duro, pero tampoco es que era un santo, ya que también tenía un temperamento violento, y para este entonces tenía un hijo y una pareja con la que pronto se iba a casar, y contra todo pronóstico decidió dejarlos a un lado para irse con Rosa. A estas alturas de la historia, Rosa mantenía dos relaciones sentimentales simultáneas, una con su esposo Rubén, y otra con su novio Pedro. Sin embargo, ella parecía seguir insatisfecha. Ahora le faltaba un chico malo, que le hiciera sentir emociones fuertes, y así es como finalmente decidió volver a envolverse con su compañero de patrulla, Albert López, quien era la persona con la que pasaba más tiempo, ya que estaban todo el día patrullando por Barcelona. Tanto así que en la guardia urbana, la mayoría llegó a creer que Albert era la única pareja sentimental de Rosa. Volviendo a Pedro, él estaba sumamente enamorado de Rosa, incluso planeaba formar una familia con ella, pero ella lo veía más a él como un beta, alguien que le daba apoyo económico y emocional, mientras que Albert era su macho lomo plateado, quien la sacaba de la rutina, dándole esa diversión y pasión que no encontraba en Pedro, quien era un hombre más familiar y paternal. Y bueno, aún ella estaba casada con Rubén, el cual estaba al tanto de todas sus locuras, pero estaba tan distanciado de ella, que prefería ocupar su vida en otras cosas, como en el trabajo o sus hijas, pues su relación con Rosa se había convertido en un mecanismo para guardar las apariencias. Estos encuentros amorosos que tenían casualmente y muchos en horario laboral, hicieron que Albert López se sintiera más atraído sentimentalmente hacia Rosa. Sin embargo, los problemas empezaron a llegar, cuando descubrió que Rosa también estaba involucrada sentimentalmente con Pedro. Esta revelación provocó muchas peleas, así que para aclarar la situación, Albert decidió contarle a Pedro sobre el doble juego de Rosa, generando una gran cantidad de desconfianza y celos por parte de Pedro hacia ella. Sin embargo, como Rosa tenía a Pedro muy enamorado, este decidió perdonar la infidelidad, con la esperanza de que pudieran reconstruir su relación. Pero este perdón, solo lo llevaría a un sinfín de mentiras y engaños, que poco a poco acercarían a Pedro a su misterioso final. A principios del año 2017, Rosa y Albert llegaron a la conclusión, de que Pedro representaba un obstáculo en su relación, por lo que idearon un plan macabro para deshacerse de él. Este consistía en que Rosa le presentara una realidad falsa y engañosa, utilizando fotos y mensajes afectivos en redes sociales, creando la ilusión de que estaba profundamente enamorada de él. Esto para reducir los celos y todo tipo de sospechas que pudiera tener Pedro. Como parte de esta artimaña, Rosa incluso le escribió cartas al hombre, para supuestamente expresarle cuánto la amaba, y cuán feliz era de tenerlo en su vida. Y la carta decía lo siguiente. Te lo digo muchas veces y te lo repito. Te quiero como no he querido nunca a nadie. Te elegí e hice bien mi elección. Elegí una vida a tu lado y no me rendiré. Así que el mes que viene y el otro y lo que haga falta, buscaremos a nuestro bebé. Te quiero ahora y siempre. Estas palabras resultan bastante macabras, pues Rosa estaba teniendo este tipo de detalles con Pedro, mientras ejecutaba un plan para deshacerse de él. Hasta hablaba de tener un hijo juntos, por Dios. Y por otro lado, a Albert no le agradaron para nada estas muestras de amor público por parte de Rosa, haciendo que perdiera la compostura y le diera un arranque de celos. Así que lleno de rabia decidió buscar a Pedro para mostrarle las conversaciones comprometedoras que tenía con Rosa, dejándola en evidencia y exponiendo que aún le seguía engañando con él. Y así es como llegamos a la misteriosa muerte de Pedro. Y digo misteriosa porque se sabe que está muerto, pero no se sabe en qué condiciones ni cómo fue que perdió la vida, ya que sus restos quedaron tan quemados que es casi imposible hacerle una autopsia en condiciones. Pero lo que sí se sabe, casi con certeza, es que tanto Albert como Rosa tienen algo que ver. De esta manera volvemos al inicio de la historia, en el momento en el que tenemos a Rosa y a Albert como los principales sospechosos de la muerte de Pedro. Ambos ahora se encontraban siendo interrogados por las autoridades, y al notar que sus versiones diferían considerablemente, se lo hicieron saber a Rosa y como respuesta, ésta modificó su versión inicial, en la cual implicaba a su esposo Rubén en la muerte de Pedro, pero ahora Rosa testificaría en contra de Albert como el responsable del asesinato. Sin embargo, ante la falta de credibilidad en sus declaraciones, debido a las continuas irregularidades en su relato, los agentes optaron por detener a Rosa en calidad de imputada. Seguidamente, y para la sorpresa de Albert, éste también sería detenido por las autoridades, acto el cual empezaría una lucha entre los dos sospechosos para ver quién tenía la culpa. Con estas cartas sobre la mesa, Rosa decidió confesar su versión de los hechos, pues según ella, esa noche en la que todo sucedió, Albert no paró de llamarla insistentemente. Pero a pesar de que ella no paraba de responderle que la dejara en paz, hasta que finalmente decidió ignorarlo, él siendo muy celoso, se le ocurrió la idea de presentarse personalmente en su casa. Rosa menciona que Albert portaba una pistola y un hacha, y que seguidamente con estas armas en mano, entró a la casa para luego enfrentarse a Pedro, y tras intercambiar unas palabras, lo mató en el acto. Según Rosa, ella no vio este suceso con sus propios ojos, porque en ese momento se refugió arriba y se encerró mientras escuchaba la discusión de ambos hombres. Según este relato, luego de acabar con la vida de Pedro, Albert intimidaría a Rosa para que sea ella quien se encargue de limpiar la sangre y las evidencias del asesinato. Sin embargo, Albert en su versión de los hechos, comenta que esa noche, alrededor de las 9 pm, fue Rosa quien lo llamó, explicando que tras tener una pelea con Pedro, y harta de la situación y los celos del mismo, lo asesinó. Según Albert, Rosa la había llamado para pedirle ayuda con la limpieza del crimen, y que al llegar a la casa de la misma, poco después de la medianoche, este observa que la mujer ya había ubicado el cadáver de Pedro en el maletero de su coche, dejando todo impecable. Después del trágico suceso, ambas versiones concuerdan en que más o menos, durante la mañana y la tarde del 2 de mayo, los involucrados en la muerte de Pedro, llevaron a cabo una serie de acciones para encubrir lo ocurrido. Primero, utilizaron el teléfono móvil de la víctima, para simular que continuaba con su rutina diaria, y tanto Albert como Rosa, aprovecharon para ventilar públicamente, las malas relaciones de Pedro con otras personas, creando posibles motivos alternativos, para el suceso, y complicando su identificación. Y por último, llevaron el teléfono de la víctima, a las cercanías de la urbanización, donde vivía Rubén, con la intención de implicarlo en el incidente. En ese momento, la relación entre Rubén y estos individuos, ya era tensa, ya que estaban inmersos en una batalla legal, por la custodia de sus hijas. Y más tarde, en una zona cercana al pantano de Foix, los dos implicados, con el objetivo de que la policía, no pudiera encontrar material genético, que les ayudara a identificarlos, decidieron prender fuego al vehículo de Pedro. Y así, horas más tarde, como ya sabemos, un ciclista haría el hallazgo, haciendo que las autoridades, se encontraran con los restos carbonizados de Pedro, en el maletero del auto. Tras estas declaraciones, Rosa Peral y Albert López, fueron llevados a juicio, por su implicación en el asesinato de Pedro Rodríguez. El juicio comenzó el 3 de febrero de 2020, desarrollándose con la participación de un jurado popular, y llamando la atención de toda España, por ser un crimen, en el cual estaban implicados, solo miembros de la Guardia Urbana. Durante el juicio, tanto la defensa de Rosa, como la de Albert, se empezaron a echar tierra entre sí. Rosa tenía la desventaja, de que se había creado una reputación de ser una mentirosa y una manipuladora, y Albert la de ser un hombre agresivo e impulsivo, y como él tardó más en echarle tierra a Rosa, que ella a él, porque estaba muy enamorado, le fue muy difícil salirse con la suya. Sin embargo, nada de esto importa, ya que el jurado hizo lo más sensato, y eso fue tratarlos a ambos como únicos coautores y culpables del crimen, demostrando por un lado, que ninguno de los dos tenía remordimiento alguno en cometer ese asesinato, ya que si alguno de los dos hubiese empujado al otro para que se involucrasen en esto, después de la muerte de Pedro, no hubiesen estado tan bien y se hubiesen tomado esta foto tan icónica, en la que sale Rosa sacando la lengua en una reunión de la Guardia Urbana, evidencia que también queda en los registros telefónicos de los dos, en los que se les ve más que enamorados que nunca después del hecho. Otra cosa que salió a la luz en pleno juicio, fue el papel de este dúo, sobre todo de Albert, en otro asesinato, y es que en el año 2014, esta pareja junto a otra gente estando de servicio en la zona de Montjuic, tuvieron un altercado con un mantero, que es como se le dicen a estas personas que venden artículos sobre una manta, y en un momento dado, estos oficiales deciden acercarse al vendedor ambulante para pedirle su documentación, y cuando ya estaban muy cerca del mantero, este de la nada y agarrando por sorpresa a los tres oficiales, sacó un cuchillo y le clavó dos navajazos a Rosa en la pierna, y le pegó en la cabeza haciendo que esta perdiera el conocimiento. Acto seguido, Albert trató de detener al sujeto, pero este casi de milagro, logró zafarse comenzando una breve persecución, sin embargo, la suerte no estuvo del lado del mantero, pues cuando este se encontraba acorralado, saltó de espaldas hacia unos matorrales, que hicieron que cayera por un precipicio, de más de 20 metros de altura, más adelante, cuando este fue encontrado, ya no tenía pulso, producto de los golpes sufridos, y esto es lo que dice la versión oficial de los hechos, pero lo que a muchos les pareció raro, es que el cuerpo del hombre se encontraba esposado, y la pericia que se hizo de esta muerte, tuvo muchas irregularidades, además de que el otro agente que acompañaba a Rosa y a Albert, en este patrullaje, no pudo testificar sobre los hechos, porque murió en un accidente de tráfico, y la teoría que tiene el letrado de Pedro, es que su cliente sabía de la verdad, detrás de este asesinato, ya que se cree que Albert cegado por la ira, empujó a este hombre al vacío, y como Pedro era muy celoso, en cualquier momento este podía decir la verdad, así que decidieron callarle para siempre, y otra teoría que tiene mucha gente, es que Rosa asesinó a Pedro, y que esta coaccionó a Albert, para que le ayudara a ocultar el cadáver, con el fin de no revelar la verdad, detrás de este asesinato, es así como tras este montón de historias, y enredos que tiene este caso, el jurado llegó a un veredicto final, dando como versión oficial, que tanto Rosa Peral, como Albert López, planearon con antelación, el asesinato de Pedro Rodríguez, que seguramente lo agarraron durmiendo, o descuidado, y con un arma blanca, le quitaron la vida, a todo esto, alguien que puede tener una respuesta, que pasó acá, son las hijas de Rosa, ya que ellas estaban en la casa, en el momento de la muerte de Pedro, pero hay dos cosas, que prohibieron que ellas testificaran en juicio, y es que uno, eran menores de edad, y otra es que la ley española, prácticamente prohíbe, que una hija declare en contra de su madre, sin embargo, pese a tener un papel material en el crimen, casi igual, la condena impuesta, cada uno de los implicados, fue diferente, ya que a Rosa, le dieron 20 años de cárcel, por asesinato, y 5 más, por parentesco con la víctima, y en cambio a Albert, solo le dieron 20 por asesinato, dejando así, a las dos hijas de Rosa, bajo el cuidado de su ex esposo Rubén, y si se preguntan, no, Rosa, pese a que ahora está en la cárcel, sigue dando de qué hablar, primero, ha sido trasladada, a diferentes centros penitenciarios, porque su conducta manipuladora y persuasiva, ha generado muchos conflictos con otras internas, además, su necesidad por tener múltiples relaciones no ha bajado, ya que ha mantenido varias relaciones abiertas con otras reclusas, por su lado, Albert sigue aclamando, que no tuvo nada que ver con el asesinato de Pedro, que él solo ayudó al encubrimiento del crimen, pero sin embargo, por la evidencia, es muy difícil creerle, espero que te haya gustado este video, si es así, te recomiendo este, el caso de un asesino, el cual tenía una inteligencia, muy superior al resto, pero que sin embargo, al parecer, su esposa, lo era mucho más, ya que ella, a diferencia de él, no pagó los platos rotos, por el horrendo crimen que hicieron, ya que en cor A, realmente euh... ¡Gracias!